Hace 50 años no producimos residuos. Hoy me alejo de la ciudad hacia las montañas de Terul. En el año 2009 dos mujeres deciden unirse para vivir de forma consciente y sostenible. Sus huellas entonces de elefante serán en el futuro huellas de mariposa. Buscan por media España una localización para su proyecto. Finalmente encuentran en el aire, en la tierra y en el paisaje de molinos un lugar donde asentarse. Inicialmente en una yurta hasta rehabilitar una amasada de la que nace Q, centro de experimentación. Un vivir de acuerdo a los ciclos de la luz solar, leña para cocinar y calentarse. Dos placas solares dan luz, sin retabricks ni natas y apenas plástico. Un váter seco, compras a granel y frescos los gustos, pues no se usa la nevera. Sin tóxicos ni para la limpieza ni para la higiene. Y aún así necesitan un coche, un móvil, internet, etc. También las mariposas dejan alguna huella. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!